qué tal espero que todos se encuentren bien y esta es la cafetería donde se llevan a cabo las tertulias de estilocracia yo soy ricardo domínguez y antes de comenzar quisiera preguntarles algo tienen ustedes bien calculadas las consecuencias de volver al semáforo rojo es decir de volver a quedarnos en casa no salir no vender no comprar no tener ingresos porque solamente van a estar conformes y bien aquellos que tengan una pensión amplia abundante y sin problema para que se las depositen cada mes pero los que no estemos en esa condición yo les sugiero que por favor por lo que ustedes más quieran nos cuidemos nos cuidemos exageradamente para que no nos vayamos a contagiar de COVID-19 porque si siguen aumentando los contagios nos van a mandar a todos a semáforo rojo y eso va a ser un caos y una catástrofe para nuestras economías y para nuestra salud mental bueno pues esta es la cafetería iniciamos la tertulia y salud con un café quiero decirles algo el estilo es entonces pues es el título de este de este canal el estilo es la manera en que nosotros nos manifestamos manifestamos lo que somos lo que sentimos y lo que pensamos sin necesidad de abrir la boca el estilo implica educación implica conocimientos implica no por supuesto buena educación buenos modales implica saber hablar porque porque además porque todo es un mensaje hay que entender algo si todo es un mensaje la forma en que nos paramos la forma en que miramos la forma en que hablamos la forma en que estructuramos una conversación una tertulia o un discurso es parte del estilo y es un mensaje muy claro perdón por eso es que quiero enfatizar la necesidad de cuidar nuestro estilo no importa cuál sea el estilo de cada uno de nosotros no importa si es un estilo de jeans y playera y tenis o si es un estilo de jeans y polos y botas chelsea o si es un estilo con chinos y blazer o si es un estilo con traje o si es un estilo de ropa deportiva no importa si ese es su estilo entonces tiene que cuidarlo al 100% porque su estilo es lo que va a definirlo a usted a los ojos de los demás cuando lo ven cuando lo ven a usted no importa cual sea su estilo de vestimenta su estilo personal es el que va a reflejar su modo de pensar su modo de ser sus principios y su educación y de ahí depende su aceptación la aceptación que los otros le concedan de ahí depende la coactuación la interacción positiva la interacción enriquecedora de usted con los demás depende de su estilo y de que usted cuide muy bien su estilo por eso es que quiero hablar hoy del estilo porque sin importar como les dije cuál sea su estilo si es de vaquero si es atlético si es de jeans si es de chinos con blazer o si es de traje con corbata no importa cuídelo púlalo y vamos a ver cuáles son los errores que se pueden cometer si no cuidamos el estilo lo cual habla muy mal de nosotros y nos deja muy mal parados y la primera recomendación es esta tiene usted que conocer su talla su talla perfectamente bien y tiene que aprender a escoger sus prendas las que sean para su estilo de manera que le queden perfectamente bien los sacos por lo pronto que son estas prendas que si requieren mucho más cuidado que una chamarra o un suéter los sacos necesitan caer en los hombros con precisión así una precisión exacta los hombros no pueden quedar ni más abajo ni más arriba deben caer exactamente sobre los hombros y envolverlos envolverlos y darle forma a su figura adelgazarla y alargarla esa es la finalidad de conocer bien la talla no importa si le va a quedar a usted un poco largo porque les voy a recordar lo que siempre les recomiendo si ya compraron una prenda confeccionada con un saco tienen tienen que llevarlo al sastre para que el sastre se los ajuste el sastre les va a ajustar el entalle el entalle a la cintura les va a ajustar el largo y el largo es así la mano pegada al costado y fíjese que el largo del saco llegue exactamente a esta altura pegando los cortos pegando el brazo a los costados y con el saco puesto el sastre lo va a marcar y lo va a recortar y lo va a dejar bien no importa que queden más corto en la orilla del saco y el inicio de la bolsa o del bolsillo no importa el punto está en que usted luzca perfectamente bien con un traje que parezca cortado a su medida o con un saco que parezca cortado a su medida eso tiene que ser muy claro la la camisa tiene que quedar libre cuide bien el tamaño de su cuello para que cuando usted lo cierre pueda caber un dedo suyo así esa es la medida correcta de una del cuello de una camisa cuide que las mangas le queden aquí cuide que el vuelo de la del puño cierre perfectamente si no tiene dos botones como es el caso de esta que tiene dos botones puede usted pedir al sastre que le ajuste el cierre del puño para que siempre quede bien cerrado bien puesto su camisa y fíjese que sea su talla que sea casi casi slim si no es que si eso esté delgado que sea una talla slim para que le quede ajustada porque verse con el con la camisa demasiado grande y demasiado holgada solamente le va a dar más volumen de gratis regalado más volumen y ser para que quiere verse más voluminoso de lo que es usted verse espigado necesita verse claro bien alto delgado porque eso es parte de su estilo eso lo que manifiesta el cuidado que usted tiene con su persona y al tener cuidado con su persona tiene un cuidado pulcro escrupuloso con su estilo de vestir y ese cuidado es algo que se va a notar de inmediato es algo que quienes le rodean quienes entran en contacto con usted lo van a notar a la primera y van a saber que usted es un hombre cuidadoso porque usted es una chica cuidadosa y cuando uno es cuidadoso es uno cuidadoso con todo con todo vamos a ser cuidadoso con sus relaciones con los servicios que presta con lo que produce y vende con todo es una forma de manifestarse de la honradez de la honestidad y de la ética y de los buenos principios esta pulcritud en presentarse ante los demás y repito no importa que usted darle en jeans playera y tenis pero tienen que estar perfectamente limpios y ajustados perfectamente a su cuerpo para que siempre siempre esté usted reflejando esta pulcritud y este cuidado y es el que todo mundo va a entender que usted va a prestar ese mismo cuidado a todo lo que hace usted en su vida por eso es que el estilo es importante y hay que evitar estos pequeños errores que le acabo de mencionar el siguiente punto que me importa mucho que cuidemos es el de los zapatos miren obviamente pues casi todos nuestros los seguidores del canal son varones y quiero decirle que una de las cosas que primeramente ven las chicas en uno son los zapatos y los zapatos tienen que por lo menos estar perfectamente limpios perfectamente boleados usted necesita tener en casa un equipo de boleo un cepillo para zapatos de piel negra un cepillo para zapatos de piel café un cepillo para ante o gamusa y una esponja con silicón en color neutro para poder limpiarlos rápidamente si tiene prisa siempre quedan bien estos de calzaneto ya los conoce esos son perfectos pero también necesita humectantes para piel curtida como le repito los humectantes mejores son de las marcas alemanas colonil o pedaje a ambas marcas las venden en las zapaterías jampier en las zapaterías el borseguí ahí es donde pueden conseguirlo necesita usted también tener para sus zapatos un calzador y siempre úselos y póngaselos con un calzador no se los ponga metiendo el pie a fuerzas porque va a romper el contraorte del talón y se va a deformar su zapato y su pisada y si le forma su pisada se le va a deformar la cadera y la espina dorsal por eso es muy importante que sus zapatos estén perfectamente cuidados hay que darles mantenimiento hay que cambiar las tapas cuando se puede cambiar las tapas del tacón hay que reenzuela o hay que instalar una suela antiderrapante si la suela es de cuero y tiende a resbalar todo eso hay que cuidarlo muy bien pero por sobre todo hay que traerlos siempre limpios ahora si ya somos hombres cuidadosos con nuestro aspecto y con nuestras cosas no es solamente traer los zapatos limpios de saber qué zapato vamos a usar miren unos zapatos de vestir un zapato formal como un oxford y un derby que son los zapatos ideales porque van con todo no se usan con jeans nunca se usan con jeans los zapatos de vestir son para ropa de vestir no son para ropa informal para ropa informal están los tenis están los brog ostonianos los zapatos de ante los mocacines los mocacines driver pero los zapatos formales de vestir jamás se usan con jeans jamás se usan con chinos y jamás mucho menos con ropa deportiva con pants jamás eso sería un error craso eso automáticamente le borra usted de la lista de prospectos de la chica con la que esté usted conversando que previamente ya miró sus zapatos si es muy conveniente que tomen en cuenta esto de los zapatos porque es la parte final pero es el toque el toque indispensable para que todo su atendoc hasta su atendoc quede perfecto y en perfectas condiciones a la vista de los demás eso es lo que quiero decirles hoy por hoy en cuanto al estilo se refiere y al cuidado que debemos tener de ello porque esto es estilo casi nuestra función es ayudarles a tener estilo ya que lo tienen ayudarles a cuidar eso y ahora pasemos a una anécdota que les quiero contar ustedes conocen bueno saben que hoy por hoy las copas donde se sirve el champán y los vinos blancos y los vinos blancos espumosos es una copa alargada aflautada pero antes durante prácticamente hasta mediados del siglo 20 las copas de champán eran unas que parecían como tina como bañera de boca muy abierta redonditos con su vástago y su base y además eran muy difíciles de manejar y de manipular porque generalmente las llenaban los los meseros las llenaban entonces uno levantaba su copa y siempre andaba salpicando o salpicándose uno mismo siempre se nos caía algo de champán al usar ese tipo de copas pero fíjense que fueron muy populares desde que se inventaron y las inventaron durante el reinado de luis 13 perdón de luis 16 en francia y las inventaron así porque el rey estaba tan enamorado de su esposa maría antonieta y estaba tan ensimismado con ella que mandó a hacer esas copas con la forma y el diámetro exacto de los senos de la reina maría antonieta esa es la anécdota que les quería platicar y por eso sepan ustedes que esa era la forma en que solían construirse y fabricarse las copas para el champán que eran sumamente incómodas las actuales son las buenas pero aquellas fueron las buenas durante tres siglos casi casi esa es la anécdota de hoy y no sé creo que no tengo ninguna receta pero si tengo una recomendación si les gusta cocinar pasta italiana espagueti recuerden que a la salsa siempre 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 hay que añadirle salchicha italiana y la salchicha italiana no la venden donde sea la venden en superama en city en city market y tal vez en alguna otra tienda de delicates en exquisiteces pero no es no es un artículo popular que puede usted encontrar en cualquier departamento de carnes de cualquier supermercado pero se necesita la salchicha italiana porque es la que tiene el sabor preciso para la pasta además hay que añadir el ajo muy bien cortado en remanadas muy delgadas muy muy delgadas el aceite tiene que ser aceite de olivo virgen y hay que añadir un poco de sal y también un poco de azúcar y también un poco de vino tinto para que la salsa de su espagueti quede con el perfecto sazón al estilo italiano camaradas esto es todo por hoy me da muchísimo gusto encontrarme con ustedes es algo enriquecedor de veras me complace mucho estar en estas tertulias con ustedes espero sus comentarios y nos vemos de este domingo en 8 vamos a ver